de redimir el tiempo que, cinco minutitos que nos hemos pasado para poder hablar de este tema tan hermoso que el Señor ha puesto en mi corazón de hace mucho tiempo y yo le he llamado el misterioso monte de los olivos tiene mucho que ver definitivamente este tema con lo que hemos estado platicando durante todo el día y desde el viernes déjeme explicarle por qué, pero antes hagamos una oración Padre nuestro que estás en el cielo y en todo lugar en el nombre de Jesús estamos suplicándote que tengas misericordia de nosotros Señor y hagas descender sobre nuestra vida un espíritu de revelación de tal manera que nosotros podamos comprender las situaciones que se darán antes de tu aparición Señor antes de tu retorno, antes de tu regreso físico, epifánico en el nombre de Jesús y que eso sea a través de un espíritu de revelación profético, apostólico, magistral y desde luego también evangelístico y pastoral Señor en el nombre de Jesús lo creemos y damos las gracias al Padre al Hijo y al Espíritu Santo Amén y Amén muy bien este hoy hemos estado platicando de un mandamiento muy importante un mandamiento que tiene mucho que ver creo yo con el arrebatamiento de tal manera que yo en el primer culto le conversé, le comenté a los hermanos que estuvieron en el primer culto desde tempranito que Isaías 58 es un pasaje en el cual Dios me ha relacionado mucho y con él me llamó al apostolado y en los versos finales 13 y 14 se deja ver claramente la interrelación cómo está del ligado el cumplimiento de este mandamiento al arrebatamiento porque en el verso 13 lo que dice es si en otras palabras si guardas el día de reposo resumiendo sintetizando lo que dice es si guardas el día de reposo verso 14 te vas a deleitar en mí al deleitarte en mí yo te voy a hacer cabalgar sobre las alturas de la tierra y como consecuencia vas a heredar la herencia de Jacob entonces yo veo íntimamente ligado el cumplimiento del mandamiento del reposo con el arrebatamiento entonces desde el viernes y todo este día hemos estado enfatizando que ese mandamiento no es guardar un día específico aunque no nos oponemos yo por lo menos no me opongo si alguien quiere guardar el sábado y así se lo hizo ver el señor pues enhorabuena con tal de que no me lo vaya a tratar de de imponer a mí ese ya será su problema porque dice la Biblia que el que guarda un día para el señor lo guarda y el que no lo guarda para el señor no le guarda el que come para el señor come y el que no come pues para el señor no come una persona que decidió tener declarar un día de ayuno pues enhorabuena que ayune verdad que no me lo vaya a imponer a mí porque si no ya son otros 20 pesos verdad tienen que ayunar por eso cuando en algunas oportunidades algunos grupos hermano preocupados por todo lo que sucede en nuestra querida Guatemala este ellos proclaman un día de ayuno pero quieren involucrar todas las congregaciones y sin ser ministros primarios de una vez organizan a veces me han mandado cartas a usted a usted a su congregación le toca ayunar tal día que ayunen ellos porque eso no me lo ha impuesto a mí el señor no lo siento de esa manera cuando el señor me lo indique entonces yo lo voy a hacer y lo voy a exponer pero tampoco se lo voy a imponer digamos la oración nosotros le decimos mañana juntamos a las 5 y media y el que quiera venir enhorabuena y yo le he dicho y el que se quiera quedar en su camita y desde allá orar con nosotros no se lo imponemos entonces así es el día de reposo si alguno quiere guardar el sábado pues será su problema o su bendición si Dios se lo hizo ver que así lo hiciera y también habría que ver cómo lo va a guardar porque qué es lo que va a hacer y qué es lo que no va a hacer se va a dedicar a todo lo que dice la Biblia en el Antiguo Testamento a no hacer en el día de sábado bueno entonces tendríamos que también apedrearon a un cuate que salió a recoger leña y lo encontraron en un día de reposo haciendo eso y usted sabe que lo encarcelaron hasta que Dios dijera que se iba a hacer con él entonces no puede ser literal pero de todas maneras yo respeto si alguien quiere guardar el día insisto que no nos lo vaya a tratar de imponer eso es todo pero si él dice yo quiero guardar en vez del sábado voy a guardar el domingo que lo guarde porque es un día a la semana es uno es el séptimo día de los siete que constituye la semana así que puede ser cualquiera ese reposo entonces hemos estado platicando y hemos estado conversando hasta el cansancio de esto y yo quisiera ahora relacionarlo con el misterioso monte de los olivos impresionante para mi hermano y que el señor nos dé la gracia para ver por qué razón el señor jesucristo en el libro de san juan siete cincuenta y tres y ocho uno se sabe siete cincuenta y tres dicen que es el versículo más corto de la biblia cada uno se fue a su casa incluso algunos hermanos así se despiden cuando ya quieren romper una reunión ¿verdad? y como dice san juan siete cincuenta y tres cada uno se fue a su casa no me simpatiza mucho que bromeen con la biblia ni con los mensajes preferiría que dijeran como dijo el cuchillo tengo que partir y entonces irse cada uno ¿verdad? pero agarrar la biblia para eso me parece muy grotesco pero la cosa es que cada uno se fue a su casa cada uno se fue a su casa pero Jesús se fue al monte de los olivos impresionante ¿verdad? porque el monte de los olivos realmente venía a ser su casa el hijo del hombre él le dijo a aquellos discípulos que ¿de dónde moras? queremos conocer queremos ver pues el hijo del hombre no tiene un lugar en otras palabras no tiene una almohada no tiene colchón no tiene mesita de noche no tienen teléfono el hijo del hombre no tiene nada de eso y ¿dónde era que moraba el hijo del hombre? el hijo del señor el dueño de todo moraba en el monte de los olivos ¿qué era el misterio para morar en el monte de los olivos? entonces aunando todo lo que hemos estado explicando viernes y los tres cultos anteriores a este miren lo que dice este versículo 12 del capítulo 1 del libro de los hechos dice entonces bueno lo voy a esperar que aparezca acá entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los olivos que está cerca de Jerusalén camino de un día de reposo interesante porque hemos estado hablando del día de reposo y lo que esto significa y ahora nos damos cuenta que lo que dividía la casa del señor en donde él habitaba en donde él moraba en donde estaba con sus discípulos lo que separaba eso de Jerusalén que era su familia pero que lo estaban rechazando era un día de reposo y él podía morar entonces en el monte de los olivos por ese día de reposo estamos hablando simbólicamente que había pasado en el monte de los olivos que se que se explicaban tantas cosas ahí hermano una de ellas era la humillación que había sufrido David si se recuerda que David es perseguido por Absalón y entonces él va llorando con toda su gente y va subiendo descalzo la cuesta del monte de los olivos y lo maldice Simei y toda esa situación esa es la eso es como la desaparición como la humillación cuando aparece el anticristo prácticamente la gran tribulación y entonces ahí hay una persecución sobre el cuerpo místico del Señor Jesucristo y eso lo tipifica David que al final de cuentas no 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 tiene respaldo de nadie pues más que de Dios que lo oculta y lo protege pero es un monte que en ese momento es un monte de humillación entonces mire hermano muchos de nosotros hemos tenido que pasar por el monte de los olivos desde el ángulo de humillación y es ahí en donde tenemos que morar para poder ser vencedores en el lugar en donde fuimos vencidos en donde fuimos humillados en ese lugar al final de cuentas Dios nos va a dar la victoria y Dios va a hacer que venga la honra sobre nosotros por eso es que nosotros no deberíamos de huir cuando estamos siendo confrontados en una situación como la de David no deberíamos de escapar a eso sino saber que Dios nos va a dar la victoria en donde fuiste humillado ahí serás exaltado en donde fuiste derrotado ahí tendrás tu victoria en donde lloraste ahí mismo reirás y eso lo podemos ver en un momento denle un aplauso al rey bendito hermano lo vamos a ver en uno de los versículos es más no sé si lo puedo hacer pero voy a tratar de hacerlo vamos a ver ay 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 parece que no puedo es que está mal creado esto está mal creado pero está bien ahí lo vamos en el camino me lo encuentro o voy a voy a empezar voy a probar vamos a ver vamos a ver aquí está vamos a ver ahí está cuando ya se acercaba junto a la bajada del monte de los olivos bueno paremos acá paremos acá es su vida o es bajada a ver a ver a ver a ver a ver es su vida o es bajada depende de donde va verdad digamos aquí hay una una cuesta que le dicen la eterna antes de llegar allá a llano largo verdad la eterna le dicen pero pero es eterna cuando uno viene en bicicleta subiendo hermano pero cuando va para abajo no es eterna ahí va uno tranquilo a que rápido se acabó entonces que pasó David va subiendo llorando llorando huyendo porque lo quiere matar a salón su propio hijo él va descalzo con ceniza y polvo sobre su cabeza y va huyendo en la subida del monte de los olivos y va hecho pedazos pero aquí dice que cuando se acercaba junto a la bajada del monte de los olivos quiere decir quiere decir que ya no van subiendo sino que ahora van bajando quiere decir que ahora ya no van huyendo sino que ahora ni van llorando sino que ahora se vienen regocijando quiere decir que en el mismo lugar en donde sufrió ahora se va a gozar quiere decir que se cumple el salmo cuando dice irán andando y llorando los que llevan la preciosa semilla el que lleva la preciosa semilla pero volverá con alegría por el mismo camino trayendo llenas las gavillas en el mismo los mismos que te dieron humillados si te consagras delante de Dios te van a ver exaltados y tendrán que decir grandes cosas hizo Jehová con este grandes cosas ha hecho Jehová con estos dale un aplauso bien fuerte al Rey bendito y por eso dice acá cuando ya se acercaba junto a la bajada del monte de los olivos toda la multitud de los discípulos regocijándose comenzó a alabar a Dios a gran voz por todas las maravillas que habían hecho pero el Señor no dejaba el monte de los olivos era su casa y entonces ok vamos a regresar a donde estábamos en Hechos capítulo 1 versículo 12 y entonces dice acá regresaron a Jerusalén desde el monte llamaban los olivos dormían en los olivos trabajaban en Jerusalén los olivos eran la ciudad dormitorio verdad así como Vía Nueva y las ciudades cercanas a Guatemala son ciudades dormitorio ellos iban pero lo interesante es que estaba un día de reposo un día es como mil años entonces no es literal para la aplicación del misterioso monte de los olivos quiere decir que nosotros debemos entrar en el reposo de Dios para no salirnos del monte de los olivos sino quitar de vez en cuando al monte de los olivos le voy a explicar por qué le estoy diciendo esto hermano espero que no le parezca raro lo que le estoy diciendo pero por eso si le parece si le parece raro por favor consiga también en todo el material para que se haga una idea verdad porque si solo vino ahorita tal vez me puede confundir un cachito miren lo que dice Mateo esta es la Biblia al día Mateo capítulo 21 verso 21 Jesús le respondió pues les digo que si tienen fe y no dudan podrán hacer cosas como esta y muchas más hasta podrán decirle al monte de los olivos las demás versiones no dice así lo que dice es le van a decir a este monte quítate desarraigate échate en el mar pero aquí especifica que al monte que le van a decir quítate desarraigate es el monte de los olivos es el lugar de la humillación es decir vas a tener tanta fe que vas a poder entrar en ese día de reposo que le vas a poder decir quítate y desarraigate ahora porque si estamos hablando de escatología traemos a colación entonces el monte de los olivos bueno muy sencillo porque dice la Biblia en el libro de Zacarías vamos a verlo acá Zacarías capítulo 14 me parece versículo 4 sus pies se posarán aquel día en el monte de los olivos de ahí partió ahí regresará que está frente a Jerusalén al oriente y el monte de los olivos se hendirán por el medio de oriente a occidente formando un enorme valle y una mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur entonces ahí se va a hacer realidad que le van a decir al monte de los olivos quítate de en medio y échate en el mar en el retorno epifánico del señor Jesucristo entonces el monte de los olivos tuvo mucho que ver con la primera venida del señor él habitó ahí él pasaba ahí sus noches de oración sus noches de angustia sus noches hermano ahí sí tristes ahí lloraba el señor ahí oraba ahí lo visitaba el señor dice que era su costumbre ir al monte de los olivos después de la santa cena lo vamos a ver en un momento iba al monte de los olivos y ahí regresará en su venida epifánica antes en el monte ese porque ese monte está rodeado digamos semanitos esos están en un mismo lugar en un mismo monte ahí él sudó gotas como de sangre ahí lloró ahí fue perseguido y ahí regresará y quitará toda aquella blasfemia que dijeron contra él ahí lo apresaron eso pasará a la historia el monte de los olivos pero para poderlo sobrellevar en este momento tenemos que estar camino de un día de reposo y nosotros hermanos si reposamos podremos salir de la tierra arrebatados eso lo dice Isaías 58 13 y 14 y yo espero que usted lo crea verdad ya lo hemos estado platicando que cuáles son las obras lícitas hacer en el día de reposo y cuáles son las que no son lícitas hacer en el día de reposo ¿cuántos quieren guardar el reposo de Dios? entonces tienen que dejar de hacer algunas cosas para guardar el día de reposo tiene que dejar de hacer algunas cosas los que lo guardan literalmente ay Dios mío aquí habrá alguien que guardó el día de reposo literalmente ¿no? ¿perdón? ¿cómo es? un mic fríalo fríalo completamente guardarlo así como pero si sabes sí eso es lo que me interesa porque mis papás eran pastores y no salíamos perdón que bendición gloria a Dios ellos les habían enseñado los misioneros que no podían comprar el pan y lo guardaban desde un día anterior misioneros cristianos sí entonces misión de Manuel para no decir nombres ellos prácticamente el domingo después de almuerzo solo se descansaban no se podía jugar no se podía y leer se podía leer la Biblia o cuentos cuando éramos niños entonces realmente eso es lo que yo conocí de guardar ese día pero era literal era literal y era el domingo domingo era el domingo porque eso es lo que le estaba explicando que entonces la iglesia protestante quitó el sábado pero se lo copió a la iglesia católica porque la que verdaderamente lo quitó fue la iglesia católica y puso el domingo entonces la costumbre siguió con el domingo y se guardaba de esa manera hermano si alguien lo guarda con corazón sencillo sincero yo creo que Dios se lo acepta pero pero no es ese el espíritu exactamente de guardarlo ahora yo preguntaba porque entonces fíjense lo que dice el hermano no podíamos comprar el pan había que comprarlo un día anterior nada de jugar ese día no se podía jugar yo le conté a usted de carrozas de fuego ¿verdad? carrozas de fuego del cielo vendrán y este esas en esa película que fue cierta el misionero que es un inglés era un atleta y no participa de los juegos de su especialidad que eran 100 metros planos no los participa porque le toca correr en las olimpiadas el día domingo y él decía que era el día del señor entonces le habla incluso el rey el príncipe le habla y él le dice lo siento mucho pues no corro y no corrió y entonces lo pusieron a correr los 200 metros que no era su especialidad y ganó y fue un revolú y después él fue misionero en la china y ahí se murió ahí lo mataron cuando entró la revolución comunista entonces ahí terminó su vida pero es algo real entonces como esto es espiritual ¿qué cosas? usted dijo que quería guardar el día de reposo eso fue lo que me dijo hace un ratito no sé si ya cambió de opinión por lo que oyó que el hermano dice que no se puede comer pan ya echándole salsa que él no dijo comer él dijo comprar pero bueno entonces ¿qué cosas va a dejar de hacer usted? el día de reposo hay que dejar de hacer algo ahora en la mañana leímos la Biblia la RBA y la Biblia el lenguaje sencillo me parece o español moderno que dice si en el día de reposo dejas de hacer tus caprichos en las otras versiones dices dejan de hacer tus obras entonces tenemos que dejar de hacer algo ¿qué? ¿ah! ¿y qué día? siempre porque si es solo un día ¡ah! ¡qué chilero! entonces es el domingo nos consagramos y mañana ¡aleluya! es un día de mil años ese es el día de reposo entonces por eso es que yo insisto hermano que el que va a ser arrebatado tiene que ver mucho con el día de reposo con el mandamiento del Espíritu Santo basado en el cuarto mandamiento del Padre entonces cuando el Señor regresa volviendo al monte de los olivos cuando el Señor regresa destruye el monte de los olivos aquel lugar que sirvió en muchas oportunidades para de nuestro en donde lo denigraron en donde lo apresaron lo va a destruir y entonces nosotros ahora tenemos que pasar ese monte de los olivos ese Getsemaní lo tenemos que pasar pero sabiendo que si estamos a un día de reposo le podemos decir quítate de en medio y échate en el mar es decir no vamos a tener que rodearlo sino que vamos a pasar enfrente de los problemas sin eludirlos y en el nombre del Señor Jesucristo Dios nos va a dar la victoria en la mañana también denle otro aplauso al Rey bendito y entonces no sé si me están a entender pero yo por lo menos más o menos me entiendo aquí está lo que le decía de David lo debería haber puesto junto con el libro de Lucas ¿verdad? subía David la pendiente del monte de los olivos y subía llorando cubierta la cabeza descalzo los pies también cuando le seguían cubriéndose cubrieronse todos la cabeza y subían llorando la subía del monte de los olivos la otra era bajada ahora en la mañana le estaba diciendo vimos la versión de Félix Torres Amat de aquel pasaje tan hermoso que dice aunque la higuera no florezca ni en las vides hayan fruto aunque los labrados no den su mantenimiento las ovejas sean quitadas de la majada no hayan vacas en los corrales así es nuestra versión pero me mandaron algo que a mí me impactó muchísimo hermano es 317 ¿verdad? Habacuc 317 esta versión esta versión de Félix Torres Amat y tiene que ver con esta con esta paz que nos tiene que dar el reposo hermano del señor vamos a ver si lo encontramos aquí rápidamente déjenme explicarle déjenme explicarle un poquitito esto vamos a ver primero lo voy a encontrar y después ¿cómo se hace Huguito? no sé qué fue lo que le hizo Huguito la vez pasada para aquí ¿será que le hizo aquí? pues no aquí viene Pablito ¿cómo le haces para que me salga la Biblia ahí? mira pues más fácil así hombre ok Habacuc capítulo 3 versículo 17 Biblia Félix Torres Amat ayúdenme cuando pase la Biblia Félix Torres Amat ¿no ha pasado? ahí está ay 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 ¿qué pasó? Dios mío este ¿cómo se llama? estos vamos a ver ala bien a ver me pasé para otro lado hombre espéreme un rato hermano déjame paciencia por favor voy a tener que traer mi mouse cuando venga aquí ve pues otra vez mire pues lo que estoy haciendo ve pero no entiendo aquí le voy a dar ya me pasé no 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 vamos a ver ya la había encontrado hombre pero aquí está no no está aquí 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 está ahí 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 mire pues mire no pierda de vista que el monte de los olivos está un día de reposo no pierda de vista que el día de reposo es dejar de hacer nuestras obras entrar en el reposo de Dios y hacer el reposo las obras de Dios dejar de hacer las nuestras y hacer las de Dios lo que dice Isaías capítulo 1 dejad de hacer vuestras obras dejad de hacer el mal aprended a hacer el bien defended al huérfano y hablad por la viuda y entonces empezamos a hacer el bien ok ahora mire esto porque la higuera no florecerá las viñas ni en las viñas brotarán faltará el fruto de la oliva los campos no darán alimento arrebatadas serán de la prisco las ovejas y los bueyes serán quitados entonces ahora analicemos esto porque la única forma es cumpliendo de veras es entrando en ese reposo porque ya dijimos en la mañana también que cuando uno no entra en reposo de Dios es porque Dios se enojó con uno juré en mi ira no entrarán en el reposo si yo entro en el reposo entonces me deleito en Dios si me deleito en Dios me hacen cabalgar sobre las alturas de la tierra ese es el arrebatamiento que tiene que venir como consecuencia de mi delicia sea Jehová hermanos hermanos tenemos que entender esto mire no todos los cristianos se van a ir en el arrebatamiento no se van a ir los que se enamoraron y cuya delicia es el Señor si a mí me dijeran hermano no hermano que Dios me diga ok tú me dices quienes se van ahí de tu iglesia hermano mire yo ahí pondría una lista de plano de plano que los primeros que pondría en la lista sería mi familia mi esposa pero no los puedo poner yo si ellos no se deleitan dice que sería tal la cosa después usted que me cae bien ahí lo pondría yo pero perdone pero no lo puedo poner si usted no se deleita que puedo hacer yo si usted no se deleita si se deleita entonces el Señor se lo lleva y hace que cabalgue sobre las alturas de la tierra y si no y si no se deleita es porque no está guardando el día de reposo hermano hay que guardarlo hay que guardar el día de reposo pero volvamos entonces acá mire lo que va a pasar la higuera no florecerá si señor que es lo que va a pasar en ese porque todas estas cosas van a estar pasando en el mismo tiempo si usted agarra un lápiz y en una hoja apunta por aparte cada una de esas cuestiones es lo que va a estar sucediendo en el mismo momento del arrebatamiento número uno la higuera no florecerá quien es la higuera entonces lo que está diciendo es que en el tiempo del arrebatamiento Israel todavía no va a estar floreciendo no va a estar dando los frutos que todos hemos estado esperando que den no lo va a estar haciendo se van van a estar alejados del señor aunque el señor los está bendiciendo yo me recuerdo hermano la primera vez que nosotros estuvimos allá en Israel y nos pusieron a hablar un militar no me recuerdo que grado tenía y él se puso a hablarnos de las guerras recientes que habían librado contra sus adversarios y se y decían entonces lo que hicimos y lo que hicimos y ganamos y por aquí y por allá hasta que un hermano entre la multitud se aburrió igual que todos y levantó la mano y dijo mire usted y donde está Jehová en todas esas victorias le dijo y entonces se recordó él que estaba hablando con cristianos ah 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 sí sí Jehová pero y siguió otra vez o sea ellos no tienen esa conciencia por eso yo le insisto que ellos son Jacobitas no son israelitas todavía entonces Israel no va a estar dando su fruto ese es el ambiente en el que vamos a estar viviendo por favor hermano yo tengo que hacerle ver esto no vaya a creer que va a estar la iglesia entera y el mundo entero en la cúspide de un gran avivamiento y todo y todos teniendo visiones y sueños así va a estar y eso se lo puedo comprobar con varios versículos y por eso es que tenemos que guardar el día de reposo hacer las obras de él y dejar de hacer las nuestras porque entonces nos vamos a deleitar sin importar que Israel no esté dando sus frutos y se le va a ir poniendo la cosa más seria ahora que Honduras dijo que reconocía al gobierno palestino entonces ya me puse a averiguar un poquito yo y le decía el viernes le decía que sólo tres países de América han reconocido no han reconocido a los palestinos como estado Guatemala Colombia y no me recuerdo cuál otro país se me fue pero Guatemala gloria a Dios algo bueno que han hecho estos bandidos dije pero de todos modos ya lo hermano van a abandonar a Israel y eso nos va a doler a nosotros porque Jesucristo era de Israel y entonces desde luego amamos a los judíos usted no ama a los judíos sinceramente cuando usted le hablan de los judíos cuando usted oye la música judía yo no sé si a usted le pasa pero a mí me pasa y si ya sabe que no soy judaizante pero sólo oigo la música judía y hay algo adentro de mi hermano de su música folclórica me llega fíjese y digo yo estos mis paisanos de ellos era toda la bendición pero no la quisieron la higera no florecerá las viñas ni en las viñas brotarán ni las viñas brotarán faltará el fruto de la oliva esto quiere decir las viñas que no hay no hay un brote en las viñas las viñas habla de la iglesia general en donde no se le mira fruto hermano y eso es una de las cosas que yo constantemente le digo que a mí me preocupan que yo veo que el señor viene miro todo lo que se asoma miro cómo se está preparando el nuevo orden mundial miro cómo se están viniendo todos los meteoros que son más destructivos cada vez y cada vez más extraño miro toda la gente que se amotina miro todas las guerras miro todo eso y digo esto me indica que el señor viene pronto miro las viñas y no hechan brotes al contrario miro dentro de las viñas gente que no me cree que les grito que el señor viene que les anuncio que el señor viene que me dicen amén y cuando me toca juzgar un caso me doy cuenta que no me creen a veces hermano porque por la cuestión apostólica me toca juzgar cuestiones pastorales y digo si así está si así está la cabeza cómo estará el cuerpo cuando ovejas vienen a quejarse de que el pastor les debe plata que les dijo que les iba a pagar que le dieran y que les dijo que pusieran su tarjeta de crédito para poner aparatos y ellos pusieron su tarjeta de crédito y no les pagan y ahora se quieren llevar los instrumentos con mucha razón digo yo pero si el pastor mire hermano pero si uno no necesita instrumentos para alabar a Dios o si se necesitan por eso yo les digo a los hermanos de alabanza aunque hoy se han portado muy bien les digo cuando estamos en la adoración no le metan mucho volumen a la guitarra y al teclado porque apagan las voces de la gente y no se oye la adoración y yo lo que creo que el señor desea es buscar adoradores que le adoren espíritu en verdad con sus voces y no que lo apaguen los instrumentos a veces yo me subo ahí con anqueos le digo pero como se han acostumbrado incluso los hermanos solo le bajan un cachito a los instrumentos y toda la gente deja pero no son necesarios los instrumentos para presentarle una verdadera alabanza al señor pero si hermanos yo se lo digo porque a mi me tocó dirigir a capela y no sabíamos los coritos y caía la presencia de Dios y ahí cantaba cuando allá se pase lista cuando allá se pase lista y no andábamos así y esperando que aquel plak 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 para empezar cuando allá se pase lista a mi nombre yo feliz responderé resucitarán gloriosos los que han muerto en Jesús las delicias y no porque tengo un gran chorro de voz sino porque todos querían cantar y no había guitarra ni guitarra había ahora si hay gloria a Dios este teclado extraordinario guitarras aparatos excelente gloria a Dios en las alturas pero si no hay si no hay que si no hay aparatos no hay adoración entonces veo yo el hermano ahí metiéndose en líos porque se quiere cambiar de templo quiere un templo hermoso que por aquí por allá se va a meter en una gran deuda que no la va a poder pagar y va a dejar enjaranada la iglesia pierde la paz pierde el reposo si se puede debajo de un árbol no hay ni una membro no me importa porque es la verdad Jesús nunca utilizó el templo solo para sacar a los cambistas y les tiró todo por allá ah no pero hoy hermano hoy la gente no admira la edificación del cuerpo místico de Cristo sino que lo que admira son las obras faraónicas que se hacen en diferentes lugares y se está cayendo en lo mismo que se cayó cuando la iglesia cristiana apostató en los primeros siglos que se fue en la unción y pusieron catedrales bueno mejor sigamos entonces que es lo que va a haber no se van a ver frutos en la iglesia hermano discúlpeme en el momento del arrebatamiento la iglesia va a ser preocupante lo que va a estar pasando ahí y de hecho es preocupante ahorita hace algunos años yo le dije a ustedes que Dios me había hablado que primero se iban a descubrir las desnudeces de Babilonia en la iglesia católica romana y después se iban a descubrir las desnudeces de Babilonia en la iglesia evangélica de hecho había hecho hermano hubiera querido no tener razón pero es impresionante como el pecado se ha metido en la iglesia hermano hace un lástima que no no se si fue el hermano Julio que venía de los ángeles o si estará aquí con nosotros todavía se fue ya se fue lástima bueno estuvo en los tres cultos del principio mire pues cuando lo llamo ya se fue pero él me estaba comentando acerca de eso y me dice y por eso es que yo tengo que tener reposo hermano porque yo sé que algunos de ustedes están enamoradísimos del señor jesucristo y de alguna manera se los va a llevar él verdad pero yo tengo solamente que anunciar y anunciar fíjese que me contaba este hermano que le explotó el no sé el páncreas es posible que le explote el páncreas a alguien y quede vivo hermano pero si es posible ah bueno en un milagroso así aquellos marca a Dios ok pues el hermano eso le pasó y entonces dice que se quedó 10 minutos sin signos vitales y ya lo iban a dar por muerto entonces le hicieron electro shocks y lo regresaron estuvo 4 días en coma y cuando regresó del coma tuvo una visión dice él que que le desagradó muchísimo porque vio ríos de sangre pero dice que eran como el río que de ancho era como 4 metros y había un personaje pero que no tenía una gota de grasa se le miraban sus músculos pero pero con escamas y era rojo y y dice que su peinado lo tenía así como que se hubiera echado un moco de gorila pero se había echado se había hecho cachos así en el peinado y cuando lo vio se sonrió y se le dieron las hileras de dientes como de tiburón y entonces le empezó a hablar y le dijo al pueblo de Dios le gusta el pecado mire cuando yo cada vez que me lo ha contado dos veces pero cada vez digo ay Dios mía no me sigas contando eso entonces como una pena compartida es media pena entonces se la vengo a compartir a usted al pueblo de Dios le gusta el pecado como puede ser posible no puede ser nosotros no somos hermano nosotros no somos de este mundo entonces si hay algo que nos está gustando que es pecaminoso hay que echarlo a patadas hermano ahí funciona el ayuno ahí funciona el ayuno cuando se quebranta la carne y entonces el espíritu y el alma tienen una comunión mejor entre ellos pero entonces ni las viñas brotarán faltará el fruto de la oliva quiere decir incluso no se va a ver la verdadera unción en todos lados los campos no darán alimento la predicación no va a ser una predicación genuina van a ser mensajes inventados y no lo que viene en el cielo ni lo que está en la Biblia y en ese momento arrebatadas serán de la pris con las ovejas quiere otro versículo para quiere otro versículo para aseverarle que así va a ser el arrebatamiento quien es esta que sube del avivamiento ah no dice avivamiento como dice ah que sube del desierto y como será el desierto será bonito el desierto entonces de donde subió esa mujer del desierto saumá de mirra que significa la mirra sufrimiento es necesario que a través de muchos sufrimientos entremos en el reino de los cielos dice la Biblia saumá de mirra y de incienso que significa el incienso oración y las acciones justas de todos los santos pero el incienso representa la oración en Apocalipsis cuando dice que se añadía el incienso a las oraciones en los primeros capítulos ya de último dice que eran las acciones justas de todos los santos el ser vestido de lino fino y resplandeciente pero mire pues esto quiere decir que el sufrimiento lo lleva lo empuja a uno un cachito a que uno busque al Señor en oración cuando usted está metido en los clavos hermano pero que facilito usted dice hermano disculpe y no vamos a orar sigamos orando hombre le llegan a poner la mano a uno hermano para orar por uno tal vez uno está rodeado y un hermano bondadosamente lo llega a ministrar y uno y uno Señor que no se vaya que siga orando Padre por favor tal vez a él lo escuchas ya que a mí no me oyes porque uno tiene necesidad cuando necesitamos aquí eso pasa en Zacarías también dice la Biblia que van a ser el Señor va a hacer descender un espíritu de súplica y de gracia mire nosotros siempre hemos orado o no las damas tienen intercesión verdad que día día miércoles pero el viernes también se juntan a orar las déboras el martes las damas y los hombres cuando es el sábado sábado en la mañana en la tarde seis a nueve sábado o sea siempre oramos siempre oramos porque todos los hermanos lo que quieren es orar porque se quieren consagrar pero cuando se empezaron a venir algunos problemitas como los del gimnasio como algunos otros problemitas que ni siquiera les dijimos a ustedes cuáles eran le añadimos un día más los lunes solo que eso ya son generales los otros son coroneles y nos reunimos a orar porque tenemos necesidad y empezamos a obtener la respuesta extraordinaria así que mañana está invitado ok entonces las ovejas son quitadas lástima que la Félix Torres amate esa es la que se mira ¿verdad? dice que quedarán sin ganado los pesebres pero pero vamos a ver vamos a ver vamos a ver si encuentro ey 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 espérenme un ratito ah vamos a ver espérenme un rato por favor si tiene tiempo todos modos se está lloviendo hermano no quiero que se me monje porque ay ey ey si es que busco la versión que dice y no habrán bueyes los bueyes serán quitados porque todos hablan de de vacas pero con vacas si no me gusta compararme como dice la Nácar Colunga esa es la que dice si quien habla tú la tú la encontraste ahí Nácar Colunga vamos a ver perdona no es que yo sea incrédulo seguro que es la BNC va BNC aquí mire 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 la encontré antes de llegar a la Nácar esa es la Biblia latinoamericana y se queden sin bueyes los establos o sea que entonces también se van los bueyes se van las ovejas se van los bueyes gloria a Dios hermano que si no está fea la cosa verdad pero ese va a ser el arrebatamiento los bueyes tendrán que regresar después pero pero ese va a ser el momento del arrebatamiento entonces tenemos que guardar nuestro reposo y hacer de nosotros este monte de los olivos vamos a ver me voy a salir de acá ahí está vamos a ver me voy a saltar varios versículos que ya los leímos Zacarías es la avenida epifánica de señor Mateo bueno este es bien interesante también porque dice cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfague junto al monte de los olivos Jesús entonces envió a sus discípulos entonces el contexto del monte de los olivos también es enviar despojarse no es fácil enviar gente hermano no es fácil en primer lugar porque no cualquiera se puede enviar y cuando uno al fin logra una persona que si se puede enviar se la quiere quedar porque es tan buena que para quien la va a enviar mejor que se quede con uno pero la tiene que enviar y eso es parte del monte de los olivos ¿sabe que vamos a hacer una cuestión porque el tiempo me ha avanzado yo he estado predicando acerca de este mandamiento por cinco servicios me imagino que deben de haber algunas preguntas vamos a hacer una oración y vamos a dar lugar a las preguntas pero antes de si los hermanos servidores me hacen favor de pasar ahí con papelitos y todo quiero invitar aquí al frente para ir finalizando ya tengo una hora de estarle hablando aunque usted no lo crea quiero invitar aquí al frente al pastor Rolando Rubio y su congregación que han venido esta noche para pedir cobertura y quisiéramos recibirlos les damos un aplauso cariñoso de bienvenida me ayudan los pastores acá los pastores ancianos hermanos amados bienvenidos hermano hermano Rolando y su distinguida esposa bienvenidos generalmente este tipo de cobertura la hacemos el día jueves pero no traen hermanos de la iglesia y en cambio hoy vinieron todos ellos que bueno son bienvenidos hermanos esperamos ser de bendición para ustedes y ustedes también ya lo son para nosotros ahorita ahorita ya alegraron nuestro corazón hermanos bienvenidos hermanos amados mientras tanto usted pasa ahí los sobrecitos o las papelitos para la pregunta y quiero orar también por la familia Gómez Fuentes que está solicitando cobertura Israel Israel Manuel y Octavia Israel Manuel es el esposo y Octavia es la esposa que pasen acá también vamos a orar por ellos en el nombre del Señor Padre te damos gracias Señor por esta por todas estas almas que han entendido el principio de la cobertura apostólica y y tú los has traído Señor tú de esa manera prometiste a tu siervo desde el principio que iban a venir iglesias a pedir cobertura y que no podíamos negarnos sino al contrario recibirlos en amor albergarlos y cubrirlos envolverlos en un manto apostólico de protección en un manto magistral Señor para que ellos puedan ser enseñados en la palabra profética más segura en un manto profético también para que puedan ser señalados por el dedo divino de sus funciones para cada uno Señor para sentar doctrina apostólicamente para que fluya el espíritu evangelístico y también el pastoral en el nombre de Jesús estamos envolviéndolos en ese manto a ellos y también a nuestros hermanos Gómez Fuentes estamos proclamando sobre ellos cobertura apostólica te damos las gracias Señor por permitirnos ver este milagro esta noche y a ti sea toda la gloria Señor toda la honra y toda la alabanza amén y amén le damos un aplauso al Rey y le damos la bienvenida a los hermanos ¿verdad? Dios les bendiga hermanos Dios les bendiga bienvenidos a esta iglesia que les ama ¿verdad? gracias por estar con nosotros a no vos el merzoso de los nuestros ya hace mucho tiempo ellos también pero hasta ahora se oficializó la cosa Dios les bendiga perdonen que estoy dando la mano aquí hermanos ahorita en un momentito les atiendo a todos los demás Dios les bendiga bienvenidos y Octavio y Manuel ¿dónde está? Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga ok pueden regresar a su lugar hermanos vamos le voy a dar 15 minutos de preguntas son las 9 menos 25 está lloviendo yo no quiero que se me moje entonces si tienen preguntas háganlas ahora o caen para siempre ¿tienen algunas escritas ya? ¿o no? ¿no hay? allá viene una aquí viene otra allá viene otra muchas gracias hermanos si me hacen la campaña de aquí hay una pregunta muy interesante dice apóstol Dios le bendiga amén disculpe ¿en dónde dice que los ministros regresan después del arrebatamiento? ¿o cómo es que los ministros regresan después del arrebatamiento? esa es una pregunta esta es una cuestión es una duda hermano que la tiene muchísima gente y déjeme expresarle donde yo veo que los ministros primarios tenemos que estar Efesios capítulo 4 versículo 11 al 13 dice de la siguiente manera y Dios mismo los constituyó a unos apóstoles a otros profetas a otros evangelistas a otros pastores y maestros para equipar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo y después dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe a la estatura del varón perfecto en la medida de la plenitud de Cristo es muy obvio en la palabra todos significa todos es muy obvio que muchos de la iglesia no van a dar esa estatura cuando sea el arrebatamiento pero muchos sí y esos van a ser llevados entonces los ministros tendrían que estar con ellos se tendrían que quedar en todo caso pero no se quedan ¿por qué no se quedan? porque Pablo dijo yo anhelo presentaros a vosotros como una virgen pura entonces los ministros deberían de ir el versículo que le acabo de mencionar de cantar de los cantares ¿quién es esta que sube del desierto? Saumá de mirra y de incienso dice que en la litera el Salomón y 60 valientes la rodean todos ellos expertos con la espada y con la espada sobre su muslo por los temores de la noche esto quiere decir que ellos llevan a la litera de Salomón que ahí va la novia y tienen que regresar según el contexto de Efesios capítulo 4 verso 11 al 13 así hay otros versículos que nos dejan ver eso pero ya son sombras digamos cuando Moisés figura de Cristo regresa a Egipto figura del mundo Dios le habla a Aarón figura de los ministros y le dice que salga al encuentro de Moisés en el monte de Dios esos son los ministros que salen y regresen juntos para hablarle a los ancianos y después a Faraón figura de Satanás entonces hay varios varios versículos que han sido explicados no sé si en la escuela en alguna de las escuelas de discipulados han explicado esto pero si sería bueno el papel de los ministros papel de los ministros en su ida y regreso se van los ministros se quedan los ministros ese es un lío hermano incluso a mi no muchito me han querido recibir en algunos concilios porque yo afirmo esto y algunos me han dicho yo no me yo no me yo no me quedo te quedarás vos yo no estoy diciendo que me quede sino que yo estoy diciendo que voy y regreso y no solo eso sino que si a mi Dios me pide me dice me ordena su anhelo es que yo esté ahí para mi sería un honor decirle sí a él aunque me duela como dijo el indio Duarte en su poema man que me lleven los pingos dijo ahora ok sigamos a eso dice esta pregunta hemos estado orando para que venga un avivamiento poderoso aleluya que el arrebatamiento es en una época agradable como la cosecha de la cebada en génesis antes de los siete años de escasez hay siete años de abundancia como se hace esto congruente con la interpretación de Abacuc cuando la leña no florece gracias yo creo que esa pregunta también es muy valiosa mire que bueno que dejamos tiempo a preguntas de verdad para no dejar esas lagunas yo creo con todo mi corazón que los arrebatados les va a ir bien bonito van a estar viviendo en la tierra de Gosén y van a estar protegidos y ahí es donde se hace evidente lo que hemos estado orando que va a ser un tiempo agradable para para nosotros pero pero hermano no no podemos nosotros obviar que cuando se dice caerán a tu lado mil y a tu diestra y a tu diestra diez mil más a ti no llegará sinceramente no deja de inquietarse el que está en medio no sé si me voy a entender yo le puse un ejemplo verdad que si hay once mil un personas y se los van a matar a todos los van a fusilar y los agarran con la metralladora y cuando llega hacia usted ya se traba la metralladora y no y no dispara y al fin se vuelve a destrabar y sigue pero usted no le pegó pero usted se desmayó del miedo y es el único vivo me va a decir que no le inquietó caerán a tu lado mil y a tu diestra diez mil más a ti no llegará tal vez vive en una colonia en donde las malas empezaron a fastidiar y le empezaron a pedir impuesto y extorsiones al de la vecindad y al otro y a usted no pero no me va a decir que aleluya yo soy como que usted está protegido pero siempre está padre santo ayúdame por favor que estos incircuncisos ni se me acerquen verdad entonces la congruencia sería habitar nosotros en la tierra de Gosén en medio del problema que tiene el mundo es inevitable nosotros tenemos que reconocerlo hermano estamos viviendo una época que da miedo el avivamiento el avivamiento no va a ser que se va a componer el mundo y la iglesia se va no va a ser ese yo una vez se lo digo sino que va a ser que en medio de ese miedo la iglesia va a henchirse de la gloria de Dios y va a pasar por muchos lugares peligrosos a la manera de la iglesia primitiva hermano que le quitaron la cabeza a Jacob pero la iglesia seguía orando bien poderosa y no negaron al Señor jamás entonces ahí sería lo congruente un Esteban que lo apedrean y él mira la gloria de Dios hermano no me va a decir que ver la gloria de Dios no es delicioso es delicioso pero lo están apedreando eso ya no es delicioso pero lleno el Espíritu Santo yo creo que podemos aguantar cualquier cosa si el Señor nos llena ya la hicimos y gracias por esa pregunta que nos da oportunidad para ampliar en el caso de Israel no empezó a florecer en 1948 también está excelente muy bueno si en el sentido literal preparativo si empezó a florecer en 1948 en el sentido literal como Jacobitas pero en sentido espiritual no ha empezado a florecer no lo ha empezado a hacer y lo hemos visto a través de estos cuantos años van ya 60 y pico 63 años entonces ellos empezaron ese fue un milagrazo ese fue un milagrazo porque ya no estaba como nación su idioma se había perdido lo recuperaron y Dios les ha hecho cosas extraordinarias entonces físicamente si han estado floreciendo pero pero espiritualmente no han estado floreciendo y todavía su casa está desierta porque en la Biblia dice vuestra casa será dejada desierta hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor y eso todavía no lo han dicho háganme otras preguntas con mucha misericordia por favor el inicio de los tiempos tribulacionarios será el final del reposo de Dios perdón tal vez acá hay otra que podría aportar parte de la respuesta a esta posiblemente porque pregunta si al final de los seis mil años tiene que venir un milenio un séptimo día realmente cuando nosotros hacemos las cuentas nos percatamos de lo siguiente Dios trabajó seis días y reposó y santificó ese día pero después empezó a trabajar otra vez ¿por qué digo esto? porque el Señor Jesucristo dijo mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo entonces él empezó a trabajar desde que cayó Adán de Adán a Abraham hay dos mil años y de Abraham al Señor Jesucristo hay otros dos mil años y del Señor Jesucristo para nuestra época hay otros dos mil años en otras palabras son seis mil años un día es como mil años y eso son seis días entonces tiene que venir el día el milenio de reposo entonces no es que cesa el Señor de de reposar sino que él está trabajando él está trabajando cuando va a reposar va a ser en el otro milenio y digo en el otro milenio porque ya hubo uno entonces anterior ¿verdad? claro y eso se pone cardíaco porque digo yo y no será que va a haber otro milenio aparte de ese porque uno para el padre y otro para el hijo y el otro para el Espíritu Santo quién sabe ¿verdad? pero más me inclino a creer que sí lo único que no lo ubico en el contexto escatológico que tengo en mi esquema bíblico ¿verdad? pero es que el milenio es un reposo del hijo porque incluso ese 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 milenio es el casamiento que él tiene con su novia en donde no sale a la guerra todo ese milenio no sale a la guerra cuando ya se termina el milenio empiezan los tunazos otra vez porque Gog y Magog y Satanás que sale del abismo empieza a engañar a las naciones y entonces vuelve la guerra y después tal vez viene el del Espíritu Santo sigamos hermano ¿serán arrebatados los que guardan literalmente el día de reposo? yo creo que yo creo que ellos que no se trata si lo guardan o no lo guardan sino si están enamorados o no están enamorados si alguien está enamorado del Señor hace cuestiones hace locuras por él y que nosotros no las podemos juzgar yo no puedo decir ese no porque dijo tal cosa eso el único que lo sabe es el Señor y el Señor va a escudriñar el corazón nosotros solo vemos lo de afuera Dios mira lo de adentro el único que conoce tu amor es Dios él es el único entonces puede ser que haya gente que esté equivocada pero está enamorada entonces Dios lo ayuda Dios lo ayuda hermano Dios lo ayuda entonces no podemos juzgarlos por cosas superficiales si hermano guardar el reposo será entonces rendir nuestra voluntad creería yo que si dejar de hacer nuestros caprichos verdad nuestras obras y esto es rendir nuestra voluntad sigamos hermano el monte de los olivos será una especie de puerta dimensional fíjate que si definitivamente porque porque se iba a dormir ahí el Señor es que ya no vimos los otros versículos pero digamos el Señor termina la santa cena cantan un himno y se van al monte de los olivos dice que siempre trabajaba en Jerusalén y se iba a dormir al monte de los olivos era como era su costumbre como era su costumbre dice la Biblia entonces el monte de los olivos yo creo que era en donde él se conectaba también mientras dormía con el cielo porque él estaba conectado siempre como que recargaba baterías ahí verdad si es una puerta dimensional hay puertas dimensionales geográficas hay puertas dimensionales geográficas hermano para el bien y para el mal los polos el polo norte y el polo sur son puertas dimensionales para el mal y hay puertas dimensionales para el bien dentro de ellas están las iglesias en donde nos reunimos nosotros lo convertimos en una puerta dimensional Dios lo convierte en una puerta dimensional mire este lugar por eso que a mi me dicen porque no se sale de aquí ay Dios mio pero si tan bonito si aquí he llorado aquí han crecido mis hijos aquí han profetizado muchos aquí se han convertido hoy vimos una cosecha bien grande aquí han entonces se convirtió en una puerta dimensional como dijo Jacob esto es esto no es más que casa de Dios y puerta del cielo es una puerta dimensional si Dios nos da otra si Dios nos da otro terreno para irnos a otro lugar nos vamos a otro lugar pero de todos modos seguimos aquí si yo no olvides pues a mi me costaría un poco no perdón no me quiero comprometer en público pero a mi me costaría un montón pero un montón vender todo esto que el Señor nos ha ido dando poco a poco a todos nosotros para que se convierta en un banco o en un McDonald's con un gran parqueo no hombre bueno mejor sigamos debemos de estar hablando especulaciones perdón tal vez solo como una aportación el pasaje que se leyó de Hechos 1 12 12 12 me parece 12 hoy en la noche que estaba a un día de reposo el monte de los olivos de Jerusalén de hecho ahí están volviendo los discípulos después de que el Señor fue arrebatado digamos una nube lo recibió lo ocultó de ellos y entonces ellos volvieron del monte de los olivos a Jerusalén muchas gracias hermanos si efectivamente ahí se fue y ahí regresará y la distancia un día de reposo el día de reposo es lo que hemos estado hablando importante el día de reposo yo estoy yo creo que yo no yo no he comprendido la plenitud de lo que prediqué hoy y yo siento que sí pero yo creo que no lo he comprendido y no me vergüenza decirlo porque Job decía y había hablado palabras maravillosas que no entendía por si alguien estaba diciendo entonces ¿para qué nos está hablando si no comprende ni usted? ¿sabe qué me pasaba a mí con mi apóstol? que mi apóstol a veces se disparaba unos mensajes hermano y yo me gozaba hermano ¡Aleluya! y salía con la cabeza zumbándome y yo gozoso pero no sabía pero no no había sacado nada en claro y conforme pasaba el tiempo me empezaba a caer el veinte ¡Oh! esto es ¡Ala! ¡Pues! ¡Aleluya! 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 Ya solo faltaba que él me hubiera estado enfrente y me hubiera hecho ¡Aleluya! Dice esta pregunta yo tenía entendido y nos había ha enseñado que el día de reposo el sábado no era para nuestro tiempo ni para nuestra raza porque ahora dice que podría ser válido para nosotros ¡No! ¡No! yo no estoy diciendo que el día en sí es para nosotros yo expliqué hoy que el día de reposo ya lo expliqué en todos los cultos desde el viernes entonces si me lo he hecho otra vez y estaría cardíaco pero no dije eso tal vez en donde se hubo alguna confusión en lo que está diciendo mi hermano es que si alguien quiere cumplir el día de reposo ese será un voto personal si será un voto personal mire yo conozco a un amigo que le sale una barba muy abundante muy abundante y un día hermano lo dejé de ver un tiempo y un día tiene la barba este tan entacuchado imagínese usted yo siempre lo había visto entacuchado bien afeitado y ese día con la barba colocha hermano llena de canas en algún lado sin cuidársela y me le quedé viendo y le dije que paso te volviste judío o que no me dijo le hice un voto al señor y ahí que él hizo un voto al señor le dijo señor mira voy a hacer un voto contigo me voy a dejar la barba por tal y tal cosa y ahí que ahora yo no me dejé la barba por un voto sino que yo me la dejé porque porque si entonces de esa misma manera alguien puede hacer un voto yo conocí otra hermana fíjese usted que hizo un voto no no usaba barba no 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 esto anótenme quiénes son los que están molestando ese lado por favor yo conocí una hermana que había hecho un voto y el voto era que ella no iba a comer McDonald's la conoció la conoció el hermano también sabe que pasó con ella todos nosotros terminamos una actividad vamos vamos a seguir el discipulado a donde a McDonald's vamos a tal lugar vamos pero cuando íbamos a McDonald's ella no comía y entonces todos le empezaban a molestar no sea legalista y un día comió y se va poniendo tan enferma porque su conciencia había hecho un voto y cuando uno hace un voto al señor hay que respetarlo entonces si alguien hizo un voto yo voy a guardar este día y este día voy a dejar de hacer entonces yo respeto eso lo que no quiero es que me lo vaya a querer imponer a mí eso fue lo que yo dije que tal vez dio lugar a confusión pero yo no estoy diciendo que es para nosotros el sábado el sábado es el literal el reposo espiritual que expliqué desde el viernes ese sí sigamos la penúltima porque dije 10 minutos y ya se columpiaron hermano apóstol usted dijo que vamos a vencer donde fuimos vencidos dice la pregunta salí de una iglesia donde me hicieron mucho daño tengo que regresar ahí para que Dios me dé la victoria yo creo que lo que viene de suceder es una sanidad interior respecto a ese lugar para que cuando lo mires no te recuerdes de la derrota y que esa misma gente en algún momento te va a reconocer y te va a decir grandes cosas ha hecho Jehová con estos eso fue lo que dijimos también en el mensaje entonces voy a poner un ejemplo yo salí de un lugar donde me sacaron me sacaron amigablemente ahí tengo la carta todavía o no tengo la carta que te he dicho como 3 veces que la destruías la destruiste pero como se te ocurre destruirla la destruiste yo te dije te dije basta si yo le dije como 3 veces destruila y después me arrepentí y le dije mira y la carta la destruiste no me dijo pero hoy parece que si y no tenés ni una copia o sea pues mire ves ahí tengo la carta donde me dicen chao 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 adiós y tenía la carta en donde le mandan a todos los demás que yo me fui han pasado casi 13 años y yo tengo una bonita relación con la mayoría de los hermanos que amigablemente me echaron pero yo no quiero regresar ahí y cuando he tratado de hacerlo me han pasado las cosas más terribles cuando he tratado digo no yo voy a regresar vamos a ver para por lo menos para tener una una amistad bien fuerte tal vez no llamarme igual pero cuando he tratado me han pasado unas cosas hermano yo digo pero por qué no entiendo entonces aquí estoy re bien pero el señor me ha dado la victoria y ahí entonces yo me reúno con ellos y muchos algunos de ellos me reconocen otros no me reconocen ni me reconocerán y algunos tal vez si me reconocerán pero el que quiera ser reconocido que reconozca sigamos pues y así dice la biblia amado apóstol si la esposa es predestinada yo anhelo en mi corazón y mi temor es no alcanzar esa estatura para ser arrebatada mira si a ti te está preocupando eso es porque tú estás enamorado el señor si ni siquiera te preocuparía ya sabes a ver si es cierto se los está tonteando no eres pero si estás con esa con esa pregunta con esa inquietud es porque si eres y entonces el que empezó la buena obra la va a terminar él lo va a hacer él lo va a hacer aleluya muy bien la última de la noche mañana nos juntamos a cinco y media ok amén dice esta pregunta usted dijo que nosotros teníamos que reposar trabajando pero debemos hacerlo de manera literal espiritual espiritual en el sentido de que de que los que están cansados venid a mí y descansar yo sabré descansar llevando el yugo entonces ahí es espiritual en lo en lo literal si hay que reposar usted descansa todas las noches en un ratito usted va a estar roncando espero que no ahorita pues pero en un rato algunos ya quieren empezar pero ni modo después de haber estado todo el día acá que les podemos decir hermano ni siquiera los podemos despertar entonces es literal hay alguna otra antes de que nos vayamos que sea misericordiosa bueno hay algunas que son tal vez más que todo como consultando asuntos personales que tal vez sería bueno que se acercaran para buscar consejería o ministración porque tal vez hay muy pocos elementos como para darle un consejo adecuado entonces tal vez me hacen el favor de los que tienen algo una pregunta personal acercarse con algunos de nuestros pastores o mandar un correito y esperarse vamos a orar ya oramos hace un ratito pero como la biblia dice orar sin cesar entonces vamos a volver a orar padre gracias señor por esta noche tan linda en la que nos has permitido ver tantas cosas y todo este día tan hermoso señor muchas gracias papito lindo en el nombre de jesús estamos reposando en ti estamos entrando en ese reposo señor lo recibimos en el nombre de jesús yo estoy proclamando en medio de ese reposo estoy proclamando sobre la vida de mis hermanos sobre sus familias aquella bendición tan linda que tú permitiste que fuera dicha en números capítulo 6 que jehová te bendiga y te guarde que toda esta semana todo este mes todo este año seas guardado en la mano poderosísima de dios que estés guardado entre su mano izquierda y su mano derecha y seas protegido de toda cosa mala que seas hecho invisible ante la iniquidad y la maldad en el nombre de jesús estamos ministrando eso que jehová tenga misericordia de ti y haga resplandecer su rostro bendito el rostro del hijo sobre tu vida y eso te alumbre en el nombre de jesús recibe esa bendición y que jehová levante su presencia sobre tu vida y te bendiga con paz que haya paz esa paz que sobrepasa todo entendimiento esa paz que gobierna nuestros corazones esa paz que el dejó a nuestra disposición sea traída sobre ti en el nombre de jesús amén y amén recibelo en el nombre de jesús con mis manos levantadas hacia el cielo me presento ante ti hoy mi señor para recibir la fuerza y el poder para vivir junto a ti junto a ti la fuerza y en cualquier necesidad y en cualquier necesidad tú me responderás hoy en el nombre de jesús y en el nombre de jesús te hagan y en el nombre de jesús Tú me responderás Porque me amas Me amas En el cielo y corazón Con tu gracia En las alegrías Por todo mi ser Y en cualquier necesidad Me responderás Porque me amas Me amas Gloria a Dios Dios lo bendiga hermano Para los que tienen su vehículo Aquí a mi lado derecho Tengo un anus La rampa de madera Está mojada Está muy resbalosa Se le ruega no utilizarla Sino que salir los vehículos Que están de este lado Para aquel lado Y los vehículos que están Atrás Para atrás No, favor no utilizar La rampa de madera También quisiera Que nos acompañe A orar por unas peticiones Para que el Señor Actúe en él Padre En el nombre de Jesús Te damos gracias Señor Gracias porque tú eres bueno Señor Y para siempre es tu misericordia Te rogamos en el nombre de Jesús Que nos ayudes a entrar en tu reposo Señor Que nos ayudes A esforzarnos Por entrar en tu reposo Te rogamos Señor Por las peticiones Que han sido puestas Señor Y aún las que no Ha mandado tu pueblo Señor Pero que están ahí En medio de cada uno de ellos Tú las conoces Señor Yo te ruego Padre Que le des la paz Que sobrepasa todo entendimiento Y que los ayudes Señor Llévanos con paz Llévanos con bendición Señor De regreso a casa Padre Y que tú también nos des En medio del sueño Y nos des el sueño Señor En el nombre de Jesús Te damos gracias Señor Amén Amén